El barrio Virgen del Rocío, un barrio que se había sorteado en el 2018 y bueno, ya estamos ahora a punto de entregarlos. Estamos viendo un barrio en Calingasta, tenemos que resolver alguna situación de unas bombas que son las que agregan presión al agua para los barrios, para poder ya entregar ese barrio y después ya vamos a pasar a la relocalización del barrio Las Pampas, que eso va a ser una logística muy fuerte. Nos va a llevar casi tres días ese traslado, esa relocalización, porque no están en un solo lugar, sino en varios lugares repartidos. Por lo tanto, eso tenemos que ya ir coordinando, pero va a ser seguramente mediados o fines de julio. Decíamos mucho.